La sesión del periodo extraordinario 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 pondrá, se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento. Está leído el periódico oficial, diputada presidenta. Gracias, diputada. Honorable Asamblea, la Comisión de Educación y Cultura presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 3 y la fracción 26 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Educación y Cultura de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 3 y la fracción 26 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y con fundamento en los artículos 32 y 39 de la Fracción Tercera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 3 y la fracción vigésimo sexta del artículo 4 de la Ley Orgánica del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Educación y Cultura de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de septiembre del 2018. Atentamente por la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, diputada Judit Torres Vera, presidenta, diputada Cecilia López Sánchez, secretaria, diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, vocal, y diputada Dulce María Rodríguez Sobando, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidente. Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputada Presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Protección Civil presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo quinto de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Elizabeth Escobedo Morales de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Protección Civil de la 66ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo cinco de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas. Con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 38 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo cinco de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Protección Civil de la 66ta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de septiembre de 2018. Atentamente por la Comisión de Protección Civil del Honorable Congreso del Estado, diputada Fabiola Richi Dister, presidenta. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, secretaria. Diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, vocal. Diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, vocal. Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Elizabeth Escobedo Morales se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo, iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 13º transitorio del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado mediante decreto número 181 de fecha 18 de mayo de 2017. Con lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 13º transitorio del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado mediante decreto número 181 de fecha 18 de mayo del 2017. Y con fundamento en los artículos 32 y 39 fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 13º transitorio del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobado mediante decreto número 181 de fecha 18 de mayo del 2017. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 29 días del mes de septiembre del 2018. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, vicepresidente, diputada Fabiola Richidí Estel, secretaria, diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, vocal, diputada María de Jesús Olvera Mejía, vocal, y diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidente. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguna de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios sobre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputada presidente. Aprobado con 35 votos a favor y dos abstenciones. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la autorización para realizar permuta entre el Ayuntamiento Constitucional de Tuzla Gutiérrez, Chiapas y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuzla Gutiérrez. Por lo que solicito a la diputada secretaria Elizabeth Escobedo Morales de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal dos superficies de terreno de 2 mil 585.592 y 401.28, ambos en metros cuadrados, ubicados en esta ciudad, propiedad del municipio de Tuzla Gutiérrez, para enajenarlos vía contrato de permuta con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuzla Gutiérrez, respecto a siete predios, propiedades mapa, con superficies de mil 14.00, 240.00, 225.00, 197.825, 253.00, 157.25 y 200.00, todas en metros cuadrados, ubicadas en diversos fraccionamientos y colonias siguientes, San Pedro, Linda Vista, Xangá, Potinaspac, Pistibán, Cruz con Casitas y Potinaspac, del municipio de Tuzla Gutiérrez. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal dos superficies de terreno de 2 mil 585.592 y 401.28, ambos en metros cuadrados, ubicados en esta ciudad, propiedad del municipio de Tuzla Gutiérrez, para enajenarlos vía contrato de permuta con el sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Tuzla Gutiérrez, respecto a siete predios, propiedades mapa, con superficies de mil 14.00, 240.00, 225.00, 197.825, 253.00, 157.25 y 200.00, todas en metros cuadrados, ubicados en diversos fraccionamientos y colonias siguientes, San Pedro, Linda Vista, Linda Vista Xancá, Potinaspac, Piximbán, Cruz con Casitas y Potinaspac, del municipio de Tuzla Gutiérrez, con las medidas, colindancias y antecedentes de propiedad de los inmuebles descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez a los 28 días del mes de septiembre de 2018. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, vicepresidente. Diputada Fabiola Richi Distel, vocal. Diputada María Elena Villatora Oculebro, vocal. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 de Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Gracias, diputado por emitir su voto. Solicito a la secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Elisabeth Escobedo Morales se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado, con 36 votos a favor y una abstención. Hórranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, el primero de julio del 2018 se llevó a cabo en nuestro estado la jornada electoral para la elección de gobernador, diputados locales y miembros de ayuntamientos municipales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resoluciones mediante las cuales declaró la invalidez o la nulidad de la elección de integrantes de los ayuntamientos de los municipios de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago Alpinar, Tapilula y Bejucal de Ocampo. En razón a lo anterior y en cumplimiento al artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se propone convocar a elección extraordinaria para elegir a integrantes de los ayuntamientos municipales antes referidos el día domingo 25 de noviembre del 2018. Está a discusión la propuesta presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la propuesta presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa se sirve a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputada presidente. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, al haberse declarado la invalidez o nulidad de la elección de integrantes de los ayuntamientos municipales de Soloso Chiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula y Bejucal de Ocampo, todos del Estado de Chiapas, y agotado el plazo para que sus integrantes entren en funciones, plazo que corresponde al 1 de octubre del 2018, de acuerdo a lo señalado en el artículo 40 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado. Este Congreso del Estado, de conformidad a lo previsto en los numerales 179, párrafo cuarto del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 19, 22, párrafo segundo y 23 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, propone designar consejos municipales que entrarán en ejercicio de sus funciones a partir del 1 de octubre del 2018 y concluirán el 31 de diciembre del 2018, siendo estos los siguientes. consejos municipales, consejo municipal de Solosu Chiapa, consejal presidente Isaías Maldonado Cruz, consejal síndico María Dolores Sánchez, consejal regidor Eufemio Ramírez García, consejo municipal municipal de El Porvenir, consejo municipal de El Porvenir, consejal presidenta María de Los Ángeles Guillén Pérez, consejal síndico Susana de Yanira Vásquez López, consejal regidor Jairo Eliberto Díaz Pérez Pérez, consejo municipal de Santiago El Pinar, consejal presidenta Amalia Rodríguez Gómez, consejal síndico Agustín Gómez Gómez, consejal regidora Rosa López Rodríguez, consejo municipal de Tapilula, consejal presidente Margarito Álvarez Álvarez, consejal síndico Sara Isabel García Bonifaz, consejal regidor Guadalupe Alegría Cruz, consejo municipal de Bejucalde Ocampo, consejal consejal presidenta Miriam Abelar Santizo, consejal síndico Ociel Miguel Castro, consejal regidora Austreberta Roblero Ortiz. Están a discusión las propuestas presentadas. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal las propuestas presentadas. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 A la secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Elizabeth Escobedo Morales se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos. Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del sexto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima sexta legislatura, procederemos a clausurar los trabajos. Pero antes quisiera yo leerles una frase para que de forma conjunta reflexionemos. Hay dos maneras de difundir la luz, siendo la vela o siendo el espejo que la refleja. Compañeros, les deseo el mejor de los éxitos en todo aquello que emprendan cada uno. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por hacer la sexagésima sexta legislatura de Chiapas. Solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Ahorita que clausuremos, diputada, con mucho gusto. Siendo las 12 horas, cero horas, con 21 minutos del día primero de octubre del presente año, con fundamento en el artículo 23, inciso A de la ley orgánica de este poder legislativo, la honorable Asamblea de la sexagésima sexta legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, clausura su sexto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional.